Yo os aseguro que comencé este vídeo con la esperanza de ver un razonamiento correcto para algo que todos los que hemos entrenado, como él dice mucho tiempo, hemos notado que cuando realizamos este gesto durante la extensión del codo, rotando internamente la articulación del hombro, se nota algo especial en el tríceps. Yo siempre lo he atribuido al cambio en la dirección o posicionamiento de las fibras más adecuadas en función de la trayectoria. Algo totalmente lógico por la linealidad del gesto y por las estructuras de los músculos en forma de vaina, lo cual hace que sea imposible que haya reclutamiento de todas las fibras siempre. Pero cuando dice que la cabeza larga del tríceps es rotadora interna, cosa que tú haces así, rotación interna, te tocas el tríceps y está relajado, cuando no existe ni un solo tratado metodológico serio que te diga que la cabeza larga del tríceps es rotadora del hombro, que solo tiene tres acciones, extensión del codo, aducción y extensión del hombro. Y sobre todo cuando te dice que sabe todo esto por seguir a alguien que se inventa movimientos, pues evidentemente ante todo eso solo me queda estar profundamente apenado por esta circunstancia, por otra persona más con la esperanza y la bondad de los espectadores o de los seguidores o de la gente que quiere aprender. Bueno, pues en este caso justo al revés. Y así estamos y así seguiremos.